El Salvador, la clave se canta El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su fe Sanal de su dignidad En la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra O rociando, cayendo, en que venga la alegría Alabar el sufrimiento En que venga la alegría Alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol se acerca a la maturada Dale que la noche tuya es pura Como una muchacha Dale que la noche tuya es pura Dale que la noche tuya es pura Dale que la noche tuya es pura